Muchísimas gracias, arriba los pozos compadito y arriba la virgencita, claro que sí, el pueblito. Continuamos, se llama Caminos de Michoacán, vamos a bailar, saludcita. Y esto es Compa Máu. Vamos a bailar. Cariñito, ¿dónde te hayas? ¿Con quién te andarás vaciando? Presiento que tú me engañas, por eso te ando buscando, vengo de tierras lejanas nomás. Por ti preguntando. Me dieron razón que andabas en las tierras Michoacán. Que de la piedra viajabas al rojo del aguacana, te vieron cuando paseabas por San. Por ahí Nueva Italia, Caminos de Michoacán. Y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde están, por qué me la está llegando, díganle que ando en ese barrio y voy. Pa' Ciudad Vidalgo. 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 Es Itaco, Agüeta, y a Pancingana Morelia Ya me sueño acariciando esa Carita Morena A la baño y a buscarte la cámara de pedernales Pascuaron y escalante, también barrio de Rosales A ver si loro encontrarte para Remediar mis males Caminos de Michoacá Y pueblos que voy pasando Si saben en dónde están, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy Pa' Ciudad Hidalgo Ahí quedó señores la música Totalmente vivo señores en esa noche Avanzamos con más temitas Por acá se fueron los monitores Compares, se fueron los monitores Si, 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 ok Avanzamos con más temas señores Ahí está Compares, si Salve pues, continuamos con más temitas Más señores con otro tema Para que sigan por ahí disfrutando De la música de admiración paulana Con mucho gusto les enviamos Esa noche Totalmente en vivo señores Arriba la virgencita del pueblito Y arriba los pozos, si señor Ahora el pueblo es Continuamos Les enviamos otro Otro zapatadito A ver quién se anima a bailar Con mucho gusto Bienvenido Bienvenido Ahora pues mis razas Seguimos avanzando en esta noche Por supuesto con más música Con los sonidos huastegos Por supuesto por ahí Para la raza La raza guapanera Que nos acompaña por ahí Vamos a dar los saludos Por ahí para la raza De Nuevo San Joaquín Y para la raza De La Galaxia por ahí Así que nosotros compaditos Seguimos avanzando Compañoni Claro que sí Se llama el cóvido novido Te hemos solicitado Bailamos dice Vamos a bailar Baila 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 Que se reventa el columbio Donde ella se columbiaba Se le acabaron los gustos A la joven que yo amaba Y mi nímido Pávido Návido Donde está su esposa Návida Compañonos el vestibido Arreglándose el peinávido Así me hace el pávido Návido El cordón de Churumel Fue la copa Mau Ayer Vengo Salud Salud Fue Fue ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Muchachos Esos guapanquitos Los bellos El que quieras ser mi amigo Tres cosas debe tener Una silla en buen caballo Buenas piernas pa' correr Que me divido Pávido Dávido Donde está su esposa Návida Compañonos el vestibido Arreglándose el peinávido Así que hace el pávido Dávido El cordón de Churumel Seguimos bailando señores En esa noche En esa fiesta 2024 En honor A la virgencita Del pueblito señores Arruiva los pozos El señor Se llama El vaquero Luis Y tú Compa Mau Y seguimos bailando señores Cien 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 Se le sube al muchacho, y miremos como se baila, y eso es todo lo que sube. ¡Puro Querétaro! ¡Vamos! Esto es... Compamao. ¡Algo! ¡Somos estos chibereos! ¡Vamos! 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 ¡Sobrido Ramírez! ¡Allá va el guasequito loco! ¡Vamos! ¡Y ya se cansaron! ¡Que se escuche ese grito fuerte, señores! ¡Ya se cansaron! ¡Arriba los pozos, señor! ¡Qué chulada de fiesta! ¡Seguimos gozando! ¡Órale, pues! Se llama Montespumpú para ustedes, dice... ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Así se casaron! ¡Vamos! Súbale 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 Andrés pues se cansaron Y nosotros seguimos avanzando en esta noche por supuesto Con los papanguitos norteños por ahí para la raza bailadora que nos acompaña por supuesto Así que nosotros avanzamos mi raza Adiós compañerito, avanzamos con más temas Arrimos de Son Huasteco señores Allá para todos los rancheros de Querétaro compadre Y los campesinos Ahí está el saludo de verdad compañerito Así que vamos a la pista señores Arrimos de Son Huasteco compadre Con cual nos vamos compañero y Órale pues Allá para los personitos que se están pidiendo nuevamente el Querétaro En un ratito por ahí Lo repetimos con mucho gusto Sale Este papanguitos muy bonito para ustedes señores Para todas las amiguitas Se llama Serenata Huasteca Vamos a bailar Vamos a bailar dice Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tu a mi no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dice que ando muy errado Que despierte de mis sueños Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Que voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Chiquitito Y olvídate no puedo chiquitito Dice que va a conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Y yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Aunque no tenga fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte no puedo Chiquitito Yo sé que hay muchas mujeres y que sobra que me quiera Pero a ninguna me importa, solo pienso en ti morena Mi corazón te ha escogido y llorar no quiero verlo El pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Seguimos bailando señores en esta noche Los que traen taconcitos se llama el taconcito, dice ¡Váyanla chiquitita! ¡Juntos más! Tacon, tacon, taconcito, taconcito de madera Taconcito de madera, tacon, tacon, taconcito Taconcito de madera Tacon, tacon, taconcito Tacon, taconcito Taconcito de madera Que bonito zonecito, para bailar con mi güera En el puerto de Tampico, antes de que amaneciera El tacón es apreciado, para el que le gusta bailar El tacón es apreciado, el tacón es apreciado Para el que le gusta bailar, el tacón es apreciado Se duele a mi el zapateado, se duele a poderlo apreciar Tantos polvo han levantado, que no deja ni cantar ¡Jajay! ¡Hola viejo!